Si tienes mi idioma, grítame, se hablan distintos lenguajes a pesar de que tan solo seamos tres Muchos no saben ni lo que pretendes, nos queda aprender, pocos despiertan mi interés y así suspenden unos cien Será mejor que no me vacilen, mis métricas no son fáciles, se enganchan como imperdibles, sutiles formas de crimen No tenemos con palabras y no con armas a lo fiestice, mi estilo así se define Si mi rica es me la suda, a los 27 años mi mente deambula por cumbres más altas que las tuyas Estudia vulgata y deja ya de jugar o de bicho la puta pelota Yo llevo tu caldufa, después lloras Tenemos kickboxing con ritmos beatbox dignos, benignos, benignos, convertidos en himnos desde un maquitos Se llamadme Tito y no Tito, me cuenta dos dígitos, idénticos en forma de círculo, llamen a un médico Tengo apetito de coche, de piso, un sitio difícil para un músico explícito, encima en mi caso hacer tiktok Vivo rápido, vivo sin guión, pero conozco el teatro y la función y el actor secundario Líneas de estilo bajo un ritmo, di cacha Santiago del patrón Hoy juego de portero y niñatos pretenden marcarme chutando a trallón Pero lo que no saben es que a los 27 años ya no hay trallón Y encima el balón es mío, así que hoy no se juega 2005, falsa alarma, alquimia, el Tito Yeah, 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 yeah Gracias.